Jazz, Filo, Money, Maker, DJ Lex, y ya tú sabes más, el Jacko. Uh, corre marito, antes que te sacamos los gritos que estamos cazando. Y créeme en ese hermano, sacamos los folies en la cara, te lo damos. Uh, corre marito, antes que te sacamos los gritos que estamos cazando. Y créeme en ese hermano, sacamos los folies en la cara, te lo damos. Sacamos los foletes, papi aquí pendiente, cuando cruza el kioco te lo damos en la mente. Ando con filo, Money, Maker, y se jode mucho que te refundimos los breakers. Uh, aquí estamos, boy, la pauta récord de Jacko, ¿sabe quién yo soy? Uh, papi no hay más que hablar, estamos con los Major League, estamos ready pa' cazar. Oh, shit, yo sube el demo, papi esta gente creen que todo es un relajo, aquí estamos. Y no estamos inventando, ready pa' que ronque, papi nos matamos. Uh, corre marito, antes que te sacamos los gritos que estamos cazando. Y créeme en ese hermano, sacamos los folies en la cara, te lo damos. Uh, corre marito, antes que te sacamos los gritos que estamos cazando. Y créeme en ese hermano, sacamos los folies en la cara, te lo damos. No dejes que el hueco de la calle te atrapes, las cosas no están como andes, no cuesta nada que te secuestren y que más mejor que calles, están cazando, dices de la punta de la lista, el listo no sobrevive, dímelo chaco, saca la gopa, esto es un sapo, bello el lic, por si acaso, lo frontean de con la caputa lesbida mejor, la cara llena de bombos, no te sorprendas no, te escucho un rafagazo, flot, chaco, corre el barito, antes que te sacamos los gritos que estamos cazando, y creíme en ese hermano, sacamos los foles en la cara, te los damos, tú, corre el barito, antes que te sacamos los gritos que estamos cazando, y creíme en ese hermano, sacamos los foles en la cara, te los damos, pilo, money, maker, boy, I'm making money everyday, yes, la envidia los mata, estamos cazando, y creíme en ese hermano, sacamos los foles en la cara, te los damos, tú, corre el barito, antes que te sacamos los gritos que estamos cazando, y creíme en ese hermano, sacamos los foles en la cara, te los damos, tú, corre el barito, antes que te sacamos los gritos que estamos cazando, y creíme en ese hermano, sacamos los foles en la cara, te los damos, chas, esto es, parte del mixtape, confesiones de una nota, reloading, boy, dimmelo filo, estamos cazando, make money, la puta records, DJ Lexi, boss records, elgenero.com, ya tú sabes más, el chaco, el duraco.